Te pido Dios, solo te pido que no nos separe, porque si nos separan, se nos para la razón. Óyeme Dios, solo te ruego que nos dejes amando, porque el amor somos nosotros, somos un corazón. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla, y acurrucarme con tu piel, quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera estar siempre junto a ti.